¿Te cuesta dominar la informática? ¿Te aburre? ¿Ya no sabes qué hacer? Curso de informática paso a paso el PC es fácil. La solución definitiva. Fascículos 1 y 2 y el primer CD-ROM con el traductor de páginas web y el procesador de textos por sólo 695 pesetas. Lo tienes facilísimo.